Un padre pierde a su hijo, es un dolor inmenso. Es que hoy la juventud, la chavalada de secundar y preparatoria, ya no quieren trabajar, quieren todo fácil. Vamos a lavar carros, vamos a juntar kilos, botes, fierro viejo, el botellero. Pero eso de andar en las drogas, lo más fácil, hay tal chavito de 15 años que mataron porque pidió droga fiada y no la pagó y pagó con su vida. La matazona en Juárez son puros chavitos, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Qué pasó papás? A ver padres, ¿dónde están? Es importante, el presidente municipal, Armando Cabal Alvidres, iba a hacer la operación mochila en las secundarias y preparatorias y primarias. Y los padres se opusieron, y los maestros y el director de las escuelas también. Entonces, ¿cómo? Quiero que quede claro, porque de repente nos pueden marcar y decir, ah, ya están apoyando al presidente, no, 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 aquí no está apoyando a nadie, lo que quede claro eso, no está apoyando al presidente ni al gobernador ni nada, simplemente.